y este y soy su amigo Charlie Rodríguez Chiron Man. Hay un monólogo que que tengo mucho que no cuento. Por favor. Me acordé y lo quiero contar. Se llama Cuidado con los hijos pendejos. Cuidado con los hijos pendejos. Amigo que usted que está en casa, señor, señora, tiene hijos. Usted, mi amigo, tiene hermanos. Ponga atención porque este monólogo seguramente le puede traer recuerdos, ¿Verdad? Yo digo que en muchas familias, Mike, no en todas, pero sí en muchas, siempre ha de haber un hijo pendejo, pero que es el más inteligente, ¿Verdad? Ese güey es el que se hace pendejo para que no lo pongan a hacer cosas, por ejemplo. A veces, imagínate, ahorita vamos a hablar de a fondo, de cómo termina esto. Ese cabrón, por ejemplo, el señor, el papá de la casa, un día dice, voy a tomar agua. Y a veces hay gente que prefiere los vasos de cristal, ¿Verdad? De vidrio. Toma el vaso. ¿Y uno qué hace cuando tomas un vaso de vidrio? Lo hueles, ¿Verdad? Porque suelen guardar aromas. Y huele a huevo, huele a choquía, como le decimos. Y el señor grita, ¡Eh! ¿Quién lavó los vasos? Y le dicen, Juanito, ¿Verdad? El pendejo. Dice, no, no, que ya no los lave. Está bien pendejo, ¿Verdad? Está bien pendejo, pero ya chingó, porque ya no va a lavar vasos, ¿Verdad? O sea, es inteligente al final de cuentas. Hoy un día lo pusieron a limpiar los frijoles y cuando estaba comiendo a la familia, a todos le salieron piedras y palos y muelas quebradas y la chingada porque se ha pasado que muerdes una piedra y te amarga la tarde. Y el señor grita, ¡¿Quién limpió los pinches frijoles, hombre? Juanito, que ya no los limpie, está bien pendejo, está bien pendejo, pero ya chingó, ya no va a limpiar frijoles, ¿Verdad? Ya le piden que lave el baño, ¿No? Hombre, se tardó la madre, parecía que cagó volando, todo salpicado, todo cochino, no, 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 un mugrero y el señor ya fastidiado, quítate la chingada, hombre, no sabes lavar baños, ya no laves tú, ¿Verdad? Y ese cabrón es el que al final se queda con la casa de los papás. ¿Por qué? Porque está pendejo, ¿Verdad? Muchos matrimonios que tienen hijos así de 18, 20, 25 años, esos señores ya andan en los 50, 60 añitos y ya piensan en un testamento, ¿Verdad? En dejarle algo a la familia y muchas veces en pareja platican, oye, gorda, ¿A quién le dejaremos la casa? Y la señora, pues, consciente, dice, pues, a todos, pues, los tres ya están, los tres merecen un pedacito de casa porque aquí crecieron y la chingada. Y el señor, queriendo ser un poco más pensante, dice, no, mira, mira, Alfredo, ese güey no ocupa, Alfredo, Alfredo es cabrón, mira, mi hijo todavía no termina en la facultad, ya tiene jale, gana bien, es va todo desmovido, no, hombre, ese güey, bien chiquillo, compró su propio carro, no, hombre, ese güey no nos ocupa, ese güey no ocupa que le ayuden, ese güey nos puede ayudar a nosotros, no, mira, él ya la libró, mira, Lupita, mi hija, Lupita, mi hija es cabrona, mira, ella lleva buen promedio en la escuela, el día que de mañana que se gradúe, trabaja en un lugar bueno, el día de mañana consigue un buen pelado y se hacen una parejita y ellos forjan su propio futuro, no, yo, yo por ella ni me apuro, es muy inteligente, mi hija, a mí el que me preocupa es Juanito, pobrecito, está bien pendejo, vamos a dejarle la casa a él, pues, 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 está pendejo, el día de mañana, pues, ni jale, ni casa, ni nada, pues, de perdió que tenga donde meterse, ¿verdad? Y le dejan la casa a él, por pendejo, compadre, fíjate, y te digo, y en las familias lo que debería ser un premio, eh, la casa es para que él se ponga más pila del que demuestre y la chinga, no, la casa es para que esté más menso de todos, y entonces les digo, y luego el pendejo lo peor que le pueden hacer es decirle que la casa es suya, porque muchas familias no van a dejar mentir, en México pasa, siempre tienes un tío cagón, un primo cagón, que ya sabe que la casa va a ser para él, y en las fiestas corre gente, ¿verdad? A media fiesta, ¡eh, eh! A chingar su madre de mi casa, que esta es mi casa y mi casa y mi casa, y como el pendejo no tiene paciencia para que la casa sea por fin suya, porque los señores, pues, no se han muerto, el pendejo, ¿qué hace? Embaraza a la novia, se la llevan a vivir ahí, y ya llenan la casa de chavillos, de huerquillos, de plebes, de buquis, de lepes, como le quiera decir usted, y uno, y uno de la familia dice, oye, ya no cabemos, ha sido un chingüe niño, vamos a dejarle la casa a ellos, hombre, ya, pues, de una vez, hombre, pues, ya, y luego el señor y la señora dicen algo que muchas, muchas parejas grandes piensan, tú y yo, ¿para qué queremos tanta casa, hombre? Si tú y yo con un cuartito la hacemos un mes y en escaleras, pues, pues, para subir es un pinche borlote, oye, se chingó el señor cuarenta años en hacer su casa chingonona, el pinche bañote a lo pendejo con jacuzzi, vestidor chingón y todo, y ahora resulta que pa' qué quiere tanta casa, oye, y luego me da mucha risa que el pendejo vive a costillas de los demás, porque la señora, la mamá, lo tiene bien consentido, la mamá le dice a los demás hijos, hijito, si le compran algo a sus niños ahora en diciembre, pues, cómprenle algo de los niños de Juanito, su hermano no tiene, ¿ya? Y los otros, mamá, pues, no tiene por pendejo, pues, no le mueve, ay, hijo, no, es que él sí busca, pero él batalla bastante, no hay nada de oportunidades ahorita con esto de la pandemia y la chinga, puro pedo, güey, pinche mantenido, huevón chingado, y te digo, en cada familia hay hijo chingón también, el hijo chingón ese que se levanta temprano, el que tiene que dormirse temprano porque se tiene que levantar temprano, y ese cabrón, por ejemplo, once de la noche, ve que empieza una película en HBO, o en Fox, o en Sony, y dice, chinga, pues, son las once, a la una se acaba, me levanto a las cinco, no, pues, no, le apaga y se duerme, ¿por qué? Porque no puede desvelarse, pero en el otro cuarto, ¿quién está? Juanito, ese cabrón, hasta una caguama se chinga viendo la pinche película, y todavía se acaba la mugre, y va por otra caguama, y se queda en el face hasta las cuatro de la mañana, y con madre, ¿verdad? En la mañana, el hijo chingón, o los hijos chingones, se levantan y se pelean por el baño, se pelean por el desayuno, porque en las familias, en las familias numerosas, que hay un baño, una regadera, nada más, es un pedo en las mañanas, ¡eh, apúrale, wey! ¡Se me hizo tarde! Y el otro de adentro, pues, ¿qué puto? Levanta temprano, ¿qué, wey? Y el otro, pues, ábrele para bañarnos juntos. ¡Hala, chinga, chinga! Pues ya he perdido como sea, ¿no? Y la señora, con los gritos, se levanta, ¿qué pasó, hombre? ¡Ay, apúrale, hijo, tu hermano, también se me le hace tarde! Y la señora echando lonche para los dos, y ni almuerzan, porque se les hizo tarde, y uno trae carro, el otro no, y el que trae carro, dijo, ya me voy, ama. Y la otra señora, hijito, espera a tu hermano, para que me le des un raíz de perdiola para el camión. ¡Amas, que ya es bien tarde, yo no tengo tiempo! Y el vato que se estaba bañando, que era el que no tenía carro, déjalo, ma, que chinga su madre, pero quiero mis tres mil pesos que le presté, los que pa' el viernes, o sea. O sea, ya se armó un pedo, güey. Se armó un pedo, porque en este güey se culió en darle un paro a este güey, y el otro güey se le hizo tarde. Oye, la gente chingona va en la mañana, yo he andado en camión, toda mi vida, ¿ah? Y en las mañanas, ves, gente chingona, a seis de la mañana, con pasta aquí en el hocico, donde no se limpió bien, porque se lavó los hicos dormidos. He visto gente con gel en la oreja, he visto chavas con toda la espalda mojada de que no se secaron bien el cabello y traen el chonguito, ¿verdad? Y van con su traje sastre muy bien, pero toda mojada, ¿verdad? He visto gente rebotando en la pincha ventana del camión así, pero andando a unos cabezazos con madre, ¿verdad? Oye, y gente dormida así en el tubo, güey. ¿Qué gente va dormida, güey? ¿En serio, güey? Oye, pero en la casa, ¿quién se quedó? Juanito, ¿ah? El hijo pendejo. Ese güey a que era se levanta, se durmió a las nueve, a las dos, tres de la tarde, se levanta la chingonona, ¿ah? Y el vato se levanta. Y se ve como se mueve. Ay, güey, bien jodido. Bien jodido de qué, hijo de tu pinche madre. Soñó que jaló, por eso se despertó el hijo de esa chingada. Oye, y luego el güey se mete al baño y ¿quién se lo pelea al pinche baño? Nadie. Pues no hay nadie, güey. El pinche reatón abre el agua caliente y deja que se haga vapor porque porque el señor, el señor no puede entrar a un baño frío, o sea, no, el jala azulejo está muy frío para para una figura de su talla. Oye, entra el viejón y se pone en la pinche regadera y tarda horas y la chingada prende tele, prende climas, prende aires acondicionados, va abanicos y licuadoras, él gasta luz, él gasta teléfono, él gasta cable, él gasta clima, él gasta todo lo que los demás pendejos pagan. Entonces, ¿quién es el pendejo? O sea, cuidado con los hijos pendejos porque esos güeyes son bien listos. El aplauso para Chayno.